¿Cómo es mi autoestima? Considero que tengo una autoestima elevada, aunque a veces, como todo el mundo, pues siempre tenemos dudas y miedos. Y para eso trato de hacer metas a corto plazo. Para cuando las logres, eso me sube la autoestima. Bueno, la autoestima en mi vida es ver la vida en un punto positivo. Es el amor propio, no cabe la mejor duda. Es amársela a sí mismo. Es ver tus virtudes y tus defectos. Trato siempre de estar con gente que tenga buenas energías. Eso me trae mucha felicidad. ¿Quién soy? Pues nunca he olvidado mi jaices. Y muy agradecida de la vida y consciente de que he tenido mucha suerte. ¿Cuándo me conocí a sí misma? Yo creo que uno nunca llega a conocerse. Es algo bastante difícil. Yo trato de verme como en una tercera dimensión. Me veo como mi mejor amiga. Soy mi peor crítica. Trato de ver mis capacidades, mis virtudes y por supuesto aprender de mis errores. ¿Cómo me considero? Pues me considero una persona muy afortunada. Y trato de ser una versión de mí lo mejor todos los días y hacer el bien a la persona que me rodea. Soy quien ha querido ser. Pues creo que mi vida cambió a la edad de 17, 18 años cuando me seleccioné a mi mundo. Tenía intención de estudiar leyes y regresé a la universidad y estudié una humanidad de Ciate que me interesa, me fascina muchísimo. Pero algo en diplomacia quizás pude haber estudiado. Me siento bastante realizada y nunca dejo de aprender. Si conozco mi sombra, pues creo que me conozco bastante bien. Sé lo que me hace feliz, lo que me entristece y trato de tener más momentos de felicidad si es posible. El pasado año perdí a mis padres y a veces escucho una canción y me entristece muchísimo. Así que cambio de estación. Aunque dicen que recordar es vivir. Pero a veces es difícil controlar nuestros sentimientos. Pero sí podemos controlar nuestros pensamientos. Y si nos dejamos llevar por momentos difíciles podemos crear este inmenso hueco y eso puede llevar a una depresión. Por eso trato de ver la vida de otro punto de vista y cuando me vienen pensamientos negativos pues cambiarlos por algo positivo. ¿Cómo pienso que la autoestima puede ayudar a otras mujeres? Pues es bien importante tener una autoestima alta. La vida se trata de tomar decisiones y eso ayudaría muchísimo. A veces tenemos miedo. Creo que es el peor enemigo del ser humano. Eso evita que uno continúe y salga adelante. Entiendo que hay situaciones donde hay mujeres que quizás se encuentran en un matrimonio que no son felices pero económicamente dependen del compañero. Y por eso es tan importante el tener una profesión, el estudiar. Entiendo que el éxito se logra haciendo cosas que a uno les apasiona. Tener una dirección a donde uno ir y poner todo el entusiasmo y el trabajo. ¿Cómo la autoestima nos ayuda a formar un Puerto Rico mejor? Pues creo que es bien importante siempre y cuando nos unamos. Dicen que la unión está a la fuerza, ¿no? Pero que nos unamos para educar, para ayudar en nuestra comunidad y en nuestra sociedad pero de una manera positiva. ¿Alguna etapa que me gustaría vivir? Pues sí, me encantaría ser abuela. Casi todas mis amistades a esta edad ya tienen sus nietos y sería maravilloso. Por otro lado, ¿cómo me gustaría trascender como ser humano? Bueno, pues me gustaría dejar un legado. Hace poco comencé una organización a nombre de mi madre, mis padres, porque ambos murieron el pasado año de Alzheimer. Y es de Delia's Respite for Carekeepers. Es una organización para ayudar a los cuidadores de Alzheimer. Así que nuestro lema va a ser, el cuidador eres tú. Y sería maravilloso poder dejar ese legado.